Muy buenas noches queridos amigos, compañeros de Magazine, bienvenidos a este nuevo capítulo de Primer Acto. Lo vamos a hacer muy rápido porque como saben, la semana pasada nos quedamos cortos con el programa de Cabezón Oscar Ruggieri. Así que hoy tenemos la segunda parte, parte en que habla, sigue hablando del Mundial, habla de las relaciones, cómo vivían y cómo convivían allá por México, habla de su paso por el exterior cuando jugaba al exterior y un montón de anécdotas que son muy deliciosas. Así que agradecemos nuevamente a Oscar Ruggieri por permitirnos hacer varios programas porque la verdad nos quedamos cortos. Gracias muchas a Lalita que me ha maquillado y me ha producido hoy perfecto así. Nos cuidan acá toda esta gente hermosa, Ana Laura también, que sigue trayendo auspiciantes como estos amigos que siguen acompañándonos, nuestros amigos de Boulevard Shopping tienen las mejores propuestas para vos. Aprovechá el Vamos los jueves y muchas promociones más para comprarte esos zapatos que tanto te gustan, esa remera que te fascina o para cambiar ese pantalón que ya no da más. Entrá en boulevarshopping.com.ar y conoce todas las promos porque Boulevard Shopping en sur tiene mucho encanto y si no, mirá y no te pierdas la segunda parte de Oscar Ruggieri. Venga. Con Quimela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. En Tarsis trabajamos para que usted tenga su página web y para que su página web genere clientes. Tarsis, especialistas en diseñar páginas web que venden y venden y venden. Tarsis, nosotros lanzamos la red. Usted, pesca a los clientes. ¿Qué momento te pasó que dijiste, tus viejos viven? Sí, los dos. Te encontraste pensando, dijiste, estando lejos, ¿no? Pero que dijiste, mirá dónde llegó Oscarcito. Yo creo que lo de la selección, mi papá, mi vieja, que no entendía nada de fútbol, eran las personas más felices de la tierra. Porque era de un pueblo de 10.000 habitantes y no es fácil llegar a un mundial, no es fácil ganarlo, jugarlo y ganarlo. Matías, yo le metí una voluntad, le metí un sacrificio, le metí todo porque yo quería ser jugador de fútbol. Yo estudié, yo estando en la Candela tuve que terminar quinto año de noche en Ciudadela, que me tomaba el colectivo el 174, y a la noche volvía y me dejaban en camino de cintura, ahí en San Justo, uno sabe lo que era. La Candela, la Candela está rodeada de villas. Esos 200 metros era Canigia, en el mejor momento de Cani, que tenía 20 años, era Canigia. 11 y media de la noche volvía yo, porque yo tenía que terminar quinto año porque mi vieja, si no, no me dejaba seguir. Yo me tenía que volver si no terminaba quinto año. Y le terminé quinto año de noche. Escucha, te voy a contar de la escuela porque fue tan cómico. Yo tenía edad de quinto año, 17 años. Y los demás tenían 30, 40, 35, con hijos, casados, unos bandidos. Pero había un profesor de boca, fanático. Y llegaba, y no muerto llegaba, a las 9 de la noche, el tipo fusilado. Ruggeri me sentaba al lado y me decía, tome la clase. Entonces, me daba la libretita, viste que los profesores antes te hacían así, y vos ya sabías más o menos por dónde estabas vos. Yo, en toda mi vida, Ruggeri con la R, daban vuelta la página y el primero era yo. Entonces venían, 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 por favor, por favor, por favor, viste, cuando daban vuelta, el primero que está era yo, adentro. Y bueno, agarraba la libretita y los miraba y me hacían, no la concha de tu madre, no, López, adentro, adelante. Yo tomaba la clase. El tipo se me ponía loco en un diario, leía el diario. Y yo le tomaba la clase y calificaba a todos, los disimía a todos, lógico, las dos materias. Me nombraste Alcani, digo, ¿qué sentiste? Yo sé, te escuché una vez que dijiste que no te gustaba que los chicos cuando jueguen un picadito, que yo que se pongan la remera de Brasil o... Claro. ¿Qué sentiste cuando vimos llorar ahí a los negritos en el 90? Nosotros, te cuento el previo al partido este, nosotros nos clasificamos como tercero en Italia. Entonces, vamos a la concentración, nosotros no teníamos ni idea. Sortean, va, hacen los sorteos, qué sé yo, Argentina-Brasil. El mejor Brasil de los mundiales. Bueno, sortearon, cuando dijeron Brasil, cada uno para la habitación, nos íbamos acomodando la valijita, dijimos, bueno, a doblar la ropita, sale Aerolínea, sale esta noche, mañana a la noche sale Aerolínea para Argentina. Porque era imposible, era imposible, no sabés lo que jugaba. Había ganado todos los partidos de Brasil, creo que no le habían hecho goles. Bueno, vamos al partido, salimos a jugar, ¿viste? El primer tiempo eran, ping, pegaban en este palo, te daba vuelta y te pegaban en el otro y así estábamos, ¿viste? Ping, ping, palo, palo. Zafamos, zafamos, el segundo tiempo, bueno, el segundo tiempo, imagínate, en el entretiempo que yo la cuento, ¿no? La anécdota, vamos al vestuario, ¿viste? Un baile nos habían dado. Estábamos todos sentados así, ¿viste? Son los 15 minutos, vos esperá que el técnico, ¿viste? Tira las ropas, empieza a gritar, Bilardo que metía flechas, todo, nada, 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 ping. Si el vato nos llama a jugar, nos levantamos y nos vamos a jugar. ¿No dijo nada? Nada, no, nadie habló, cero palabras. Nos vamos para el túnel, cuando llegamos al túnel, entramos en el túnel, nos grita, disculpen, disculpen, Bilardo de atrás. Si se la siguen dando a los de amarillo, vamos a perder, ¿eh? Nos dijo, lo único que nos dijo. En el entretiempo. Y salimos a jugar. Y bueno, ahí armaron la jugada a Diego, esa jugada que hicieron Diego con Cani. Los brasileros a Cani le tienen terror, porque siempre lo, se la ponía siempre, en todos los partidos. Hicieron ese, hicimos el gol, ya dijimos. Nosotros hacíamos un gol, sabían que para que nos hagan un gol después iban a tener que sufrir, ¿viste? Y cuando terminó el partido, yo, ¿viste? Me corrí por toda la pista de la cancha. Le besaba la camiseta a los brasileros y los vi llorando a todos. Una felicidad. Le gritaba. Qué felicidad. Te nombré a Cani y digo, Mariana Nantes. Cani es un capo. Sí. Cani no sabía con quién jugábamos el fin de semana. Ibas a la habitación y te decía, nada, nada. Jugaba con esos aparatitos, ¿viste? Que ya habían empezado a aparecer esos aparatitos. ¿Y a él no le importaba nada? Nada. Y la nana y un personal. Fueron a una fiesta y vos le dijiste, no me alcanzan los cubiertos. No, no. Yo vivo en Madrid. Entonces le digo a mi señora, se me ocurre mejor idea decirle a mi señora, escuchá. Quiero invitar a todos los argentinos que están por acá a Navidad. ¿Hacemos Navidad en casa? Y me dice, ¿te parece? Sí, vamos a invitarlo. Bueno, llamo a Pumpido. Estaba en el Betis con la familia. El Gallego González estaba en el Málaga con la familia. El Puma Rodríguez estaba en el Betis con la familia. Fantagussi en el Betis. Diego estaba en Nápoles, lo llamé. Vino Diego con Claudia con las nenas. Vino el Turco con la señora también, el hermano. Y Cani también lo llamó, estaba en Italia. Lo llamó, viene Cani, la nani y el hermano de Cani. La nani, nosotros no sabíamos nadie quién era. Pero imaginate, ¿viste? Como somos nosotros. Todos decían todo, apareció la nani, era la reina. Vestido largo, ¿viste? Dijimos, a la mierda, ¿viste? Vestido largo, todo. Y allá se acostumbra el pavo. Comen pavo para Navidad en Europa. Entonces yo voy y digo, bueno, me voy a comprar cinco pavos. Cinco pavos, éramos una banda, ¿viste? Cinco pavos, pero le digo, mirá Nancy, que no tenemos tantos cubiertos. Éramos nosotros dos, vivíamos. Entonces vos cuando vas afuera, no comprás como tenés acá. Comprás un jueguito de cinco o seis y lo demás todo plástico. Porque después te vas y dejas todo. Y digo, me dicen así, invitaste, somos como treinta. ¿Qué vamos a hacer? No hay platos, no hay... Le digo, pero no te preocupes. Ahora vas, somos nosotros, nos arreglamos. Comemos así nomás. Bueno, pues pongo todos los pavos a la hora, llegan todos, ¿viste? Se sientan todos. Claro, ¿viste? No hablaba mucho con la nani, porque ella estaba así en un rincón y nos miraba a todos. Aterrada. Nos miraba como diciendo, ¿qué es esto, viste? Pongo todos los pavos así, cinco pavos, y digo... Lo que no tenía una cuchilla para cortar el pavo. Y digo, disculpen, no tengo para cortar el pavo. Diego dice, pará, déjame a mí. Agarró un pavo, estábamos todos sentaditos. Agarró un pavo con la mano, hizo... ¡Pah! Voló pavo. Para todo, el pavo se desarmó. A lo pavote. Pero iba para allá, para acá. ¿Qué querés vos? Pata, pata, pim, volaba una pata, así. Él, tomá, una pata. La nani vio eso, claro, y teníamos todos los plastiquitos de eso de blanco. La nani picó, salió. ¿Se fue? Sí, se fue y se fue a la cocina, que era otro ambiente que había. Y se fue, cuando vio que volaba el pavo hacia el plato. Entonces, bueno, comimos todo, empezamos a bailar. Estaban chupados todos, ¿sabés cómo estaban? Le bailábamos, pasaban. Diego con la corbata acá en la cabeza. El pumato desnudo. El otro sin remé. Todos bailando, ¿viste? Joda. Y la nani así, ¿viste? Jugaba a un flipper que le habían regalado al nene de Pumpido. Y jugaba al flipper y así nos miraba como diciendo no. Entonces, bueno, terminó la fiesta, todo pasa, se van cada uno, todo. Viene la nani a un programa de Susana Jiménez. Yo ya en Argentina. Al año yo ya estaba en Argentina. Estoy con mi señora, con Nancy, mirando la televisión y la nani con Susana. A full el programa de Susana en su mejor momento en ese entonces. Y dice, no, porque Susana, los jugadores son unos gronchos. Me invitaron una Navidad y mi señora ya, no. No, lo va a contar. Va a contar. Y le digo, calmate que no lo nombró todavía, pará. Entonces empezó y dijo, Susana, cubiertos de plástico. Cubiertos de plástico. Tenían. Agarraban el pavo con la mano. Y mi señora, dame el teléfono que yo voy a llamar. Le digo, ¿qué vas a llamar? Si no nombró, no nombró. No dijo a nadie. No dijo nada, quedate tranquila. No está en cargo. No la pude parar, no la quería, no la podía parar a mi señora. Que nos nombró la nani en el programa. Y después con el tiempo yo lo dije, viste, que éramos nosotros. Somos nosotros. ¿Sabes qué bien la pasamos? Así conocimos la nani. Son cosas increíbles. Ahora, dame un brinde. Esto merece un brinde. Dame un beso acá. Dale. No, salud. Tío, qué cerveza, ¿eh? Mira lo que es esto, ¿eh? Una más. Hacemos una más. Una más. Salud. Salud, ¿eh? Y hoy creo que por... Salud, ¿eh? Oscar, es un placer que estés acá. Tenemos un segmento que se llama Te Suena. Sabemos que además de todas estas aníctodas que contás, que todavía no has dicho ni una mala palabra. Estás como muy controlado. Estoy tranquilo, ¿no? Estás tranquilo. Estoy nervioso. Pero tenés un fuerte que son los chistes verdes. Entonces nosotros tenemos un Te Suena, que lo vamos a ver, este segmento, y a ver qué recuerdos te trae. Oscar Ruggeri. Suave, Oscar, ¿no? Se trata, sí. ¿Eh? No te escucho. Sí, sí, es suave. Suave, a ver. Se trata de una pareja que sale y deja a los hijos con el abuelo. Le dicen, por favor, no los deje salir. Ah, este es de niños. Es grandecito. Pero es de niños. Entonces, no, no, grandecito los chicos. Entonces la piba agarra, se van los padres y dice, esta es la mía. Abuelo, dejame que quiero ir al cine con mis amigas. Sí, te dejo, pero le tenés que tirar la goma a la abuela. Ya tomó tapa, ya tomó tapa. ¿Terminó? Pero viejo, viejo degenerado, ¿cómo me decís eso? Ah, bueno, si querés salir, ya sabés lo que tenía. La piba se va a la habitación, está dando vuelta por la habitación. ¿Es el de los jeans? Empieza a dar y dice, más si yo voy, le tiro la goma al viejo y me voy. Baja, baja, empieza, empieza, pi, pi, pi. Mira al abuelo y dice, abuelo, esto tiene caca. Y tu hermano quiso ir a la cancha. No, no, no. Contra tapa de los diarios, tapa, contra tapa. No, por Dios. No sabés lo que me pasó con esto. Esto era que yo jugaba al fútbol ahí. Eran mis hijos chiquitos. Y ahora, la otra, no sé, el año pasado, dos años, empezaron a pasar estas cosas y escuchaba los gritos de mis hijas. Papá, ¿qué dijiste? Porque no lo habían escuchado. Fue criminal. ¿Te lo hace uno? Se pudrió, sí, tenemos mucho. Y bueno, contemos uno. Si ya fue la hora. Dos putitos. ¿Me paro? Sí, obvio. Es tu programa. Dos putitos. Están ahí en el cordón de la vereda, sí, viste. Che, qué aburrido, sí, viste, qué aburrido. ¿Y qué hacemos? Y no sé. Yo sé qué vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a jugar al espadachín. ¿Y cómo es el espadachín? Nos bajamos los pantalones, nos sacamos los pititos, los paramos y empezamos a espadachar. Bueno, dale. ¿Cómo empiezan? A espadachar. ¿Cómo hacían? Y bueno, empezaron. Empezaron, empezaron, empezaron. Y una... ¡Ay, me cansé, matame! Otro. Pará, tenemos... Te dejamos que... Es bravo, ¿eh? Uh, tenemos otro. Yo no sé si ustedes... Yo no sé, acá nos estamos muriendo. No sé cómo nos están pasando en su casa, pero nos estamos pasando muy bien. Tenemos otro. Me hacés la pirada. Tenemos... Otro. Viste un tipo, casado, y le dice al amigo, mirá, tengo un problema, me enamoré. Me enamoré de una mina y no sé cómo decírselo a mi señora. Y... Y cómo digo, y qué te parece a vos, y qué difícil, pero se lo tenés que decir. Y bueno, pero ¿cómo hago? Y bueno, esperá el momento, una noche, llega a tu casa, preparate una cena, y la llevas a la cama, a tu señora, le empezás a hacer el amor, y cuando estás gozando, se lo decís. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, va, prepara toda la... ¿Hay chicos? Prepara la cena, viste, le prepara el ambiente, velitas, todo. Va a la cama, viste, le empieza a hacer el amor, le empieza a hacer el amor, y la mina empieza a gozar, empieza a gozar. Y le dice, mi amor, mi amor, te tengo que decir algo. ¿Qué? 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 Mi amor, ¿qué? Mi amor, tengo otra. ¡Ay, metémela en el culo! ¡Ay, ay! Bueno, vos quisiste. ¡No! Vos quisiste. Perdón, perdón los chicos. Sí, ay, Dios, qué programa. ¿No sabías que la evolución para buen dormir tiene nombre colchones y somiers camudi, los de Roque? Y si no, mirá. Todos los días la gente me para en la calle y me dice, Matías, ¿cómo haces para estar de buen humor y con tanta energía con todo lo que haces? Te voy a confiar mi secreto. Colchones camudi. La suavidad, textura y calidad me brindan el descanso que mi cuerpo necesita. Renová y cambiá por colchones y somiers camudi. ¿Qué estás esperando? ¿Estás pensando en comprar o construir tu casa? Llegó tu casa hoy. Un innovador sistema de construcción residencial que te permite estrenar tu casa nueva en solo 45 días, menos de lo que dura un mundial. Así que con tu casa hoy es posible nuevas tecnologías y exclusivos materiales desarrollados especialmente para la construcción en seco de calidad superior. Confiables desde hace 35 años. Ahora podés tener la vivienda del futuro. Llama gratis al 0800-333-8822 o entra al www.tucasahoy.com Todavía queda una pregunta, un juego. Has jugado en las concentraciones al sapo. Te vi practicando, la tenés clarísima, pero igualmente de alguna forma te vamos a hacer que respondas alguna pregunta jugada. Vamos a ver la jugada con el cabezón Ruggeri. Venga. Bueno, la pregunta jugada es la siguiente. ¿Con quién no te sentarías ni siquiera a tomar un café? De los que han, no digo trabajado, pero sí compartido... Que han pasado mi vida. ...el camino futurístico con vos. ¿Y qué tengo que...? Esperá, vamos a tirar. Si me ganás. Obviamente, no tenés que responder. ¿Pero están cerquita? Sí, ¿qué querés? ¿Dónde querés? ¿Más lejos? No sé. Ah, sos desafiante. No tenés los tobillos. Vas vos primero. ¿Cómo sería una...? Pará, pará. Por ejemplo. Sí, a ver, dale, dale. Yo ya... Si suponete que yo te tengo que hacer esto, pero a vos. Sí. Vilardo me dice... Matías Ale es el 9 hoy del equipo. No me muero. Listo. Vilardo. El 9 Matías Ale. Bueno, sé que se lesionó una rodilla. ¿Quién lo trató? El médico de Boca. Pin. Teléfono médico de Boca. ¿Cómo está Matías? No, bien. Un segundo. Pero la rodilla es la derecha. No, no, la izquierda. ¿Cuál es la pierna? La izquierda. No, no, la izquierda me va a decir el médico. Ah, la izquierda. Bueno, pero el total es derecho, no tiene problema. Y yo ya agendé la izquierda. Sí. Entonces... ¿Hacés todo ese trabajo previo? Claro. Entonces, yo ya sé que esta... Ay, la puta. Ya sé que esa... Sí. Apenas te toque, caes. Ya está, sí. Mejoro que ya te respira acá. Claro. Y no sabés si agarrarte el orto o la canilla. Vilardo, ¿qué nos decían los stoppers? No sé. No hay que lavarse los dientes. ¿En serio? Claro. Hola, Blanco. No hay que lavarse los dientes. Qué genio. Para hacer stoppers. Y los alemanes, escuchá. Y los alemanes en la final del mundo del 86. Es una masa. Vamos... Pasillo. Todos los alemanes... Robot, ¿viste? Todos robots. Todos nosotros, los alemanes, tenían unos taponcitos finitos de aluminio finito o de acero. Pero finitos, tipo aguja, ¿viste? Y pa, 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 empezaron todo. Es el ruido que hacían. Y nosotros al lado, así paradito. Entonces, Vilardo dice... Empiecen a gritar. ¿A gritar qué? Griten. Cualquier cosa nos ve que nos están haciendo para que tengamos miedo. Y empezamos a gritar. ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Todos gritando como unos locos y los alemanes así. Todos caminando para la cancha. Qué lindo está, Paul. Supón, te diré. Haceme un plano así. Dejalo igual. Por ejemplo, estamos en un córner. En un córner. Lo primero que hago, te paro esta mano, por si me tirás un codo. Ah. Entonces, esta te la tengo ahí. Ya codo, vos no me podés sacar. Y ahí, por ejemplo, cortito ahí. Uso es Maravilla Martín. Claro, cortito ahí. Sí. El agrito está allá. Sí. ¿Y cómo me ven de acá? Ah, sí. Ya es la que le di al alemán, al que entró. Así. Ay, me duele el riñón. Cone. Yo no veía la pelota. Así. Se judo, así. Le daba. Acá. Sí. Acá. Acá. Así, el tipo ni me miraba. ¿No? Nada. Hacía, pa, cabeceaba. No le, me costaba ganarle. Cuando entró después en un segundo tiempo. Las de que les di. ¿Y abajo? ¿Eh? ¿Abajo? Abajo le daban todos lados, pero no podía. Era duro el tipo. Era un robot. Pero ¿y cómo le das abajo? ¿Cómo le...? No, abajo cuando viene la... No, con pelota y todo. Cuando viene la... Cuando llega la pelota que le das al tobillo. Sí. Ahí. Principalmente al pie de apoyo. Sí. Ese es el que más duele porque es el que está apoyado. Con todo el peso. Entonces ahí rompe la pierna. O le rompes el tobillo. Porque si le pegás... Si suponete que vos haces esto. Sí. A esta pierna en el aire le pegás, la levantás, no le haces nada. Pero esta queda con todo el peso. Imagínate que te dan a Inesta que estás apoyando. No, es un genio. Te rompe el tobillo. Un aplauso. No. Pero no lo hagan. No lo hagan en casa. En la cancha. En la casa no. Me quedó viendo el riñón. Bueno, sí. Tiramos primero. ¿Con quién no te sentarías a tomar un café de todos los que han...? Le tiró una. ¿Tenemos a una? No, pero es de... No, es de las cuatro. No. ¿Es de a una? Hacemos dos. Hacemos dos. Hacemos dos. Pues yo primero... Ya te clavé ese cerca. Kiricocho. ¿Qué cosa? Ya está, te gané. ¿Tenés a las cuatro? Sí, ya está. No, vamos a hacer un poquito más. Dale, bueno. Kiricocho. ¿Qué es eso? Es una palabra que decíamos para que te vayas mal. Yo estaba por ti y escuché el kiricocho. Kiricocho. Pensé que era un jugador que... No, era un nombre. Era un nombre de uno que vos nombrabas y... No, no, no. Kiricocho. Pará, no se volvió, no hay ganada. Esperá, que vengo... Kiricocho. Qué culo. Se entra. ¿Le tengo que embocar a la boquita? Y más o menos. 60. Ahí ya empatamos. Ahí empatamos. No, no, yo voy 70 y 60. Es bueno, pero pará, yo tengo 70. Sí. ¿Y 60? No, 60 y 60, pero me falta una. Yo tengo 60. Ya te gané yo. No, me gané. Con una menos. Me ganaste. Qué orto que está ahí. Estás con culo. Estás muy bien, ¿eh? Acá en esto gana. ¿Con quién no... No te sé de todo lo que... Ah, no, tomaría un café. Sí. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Vení, vamos para allá. Con el árbitro de la final del uruguayo ese mexicano, medio mexicano. ¿Codesal? Codesal. Codesal. Yo tampoco. ¿Sabes las cosas que le dije? Sí, no. Yo fui a jugar a México y lo vi. Lo encontré. Ah, después del Mundial. Yo lo encontré. Le dije de todo. Me suspendieron. Porque era el... Era el presidente de los árbitros. En México. Me suspendieron un par de partidos. Pero le dije de todo. ¿En el Mundial o cuando fuiste a México? No, cuando fui a México. Después... Fue en el... En el 90 yo fui a México en el 93. A los tres años. ¿Y ahí te suspendieron? Me suspendieron. Me dieron un par de partidos. ¿Qué le habrá dicho, no? Señoras y señores, pido un fuertísimo aplauso. Muchas gracias. Para este genio. Para que tenemos un montón de regalo. Tiene que agradecer. Sí, sí, ya sé. Mirá. Tenemos regalos. Tenemos desigual que algunos le vamos a mandar a Nancy. Suéter Canetti. Este también es nuevo. Sí. www.algozaler.com Y esto es de María Franco, Catherine y repostería también. Para que ahora estés comiendo esta delicatessen. Mientras estás mirando el programa, te rompo la bolsa. ¿Ves qué río? Oh, mirá. ¿Se los podés regalar a Nancy aparte? Qué bien, yo se los llevo a Nancy. Mirá estos mollitos también. ¿Te gusta? Muy bien, eh. Le vamos a agradecer. Gracias, sí. Muy bien. Te hacemos esto y te volvemos a agradecer a vos. Te llevas un suéter Canetti. Pura calidad. 25 años de experiencia en tejidos de punto. Para hombres directos de fábrica y venta mayorista. Ideal para comercios. Multimarca. www.canetti.com.ar Y aquí en el suétercito. Los amigos de Desigual y los chicos de Ozono también que te llevas un suétercito. Qué barba. ¿Cómo tenés, eh? Es todo el regalo que tenemos, eh. Tenés colchones. Tenés de todo. Queremos cerveza. Tenés de todo. Esperá que lo dejamos por acá. Así te abrazó. Te podés casar. Vamos a dejarlo por acá. ¿Eh? Ya te podés casar. Ya tengo todo armado. Mirá que vas creciendo. Te estás quedando. Te vas a quedar solo. Eso es así. Agarrá algo y asegurá. No estoy pasando bien, eh. A nuestros amigos Carolina y Sergio del Living del Parque por los hermosos sillones donde estuvimos ahí tan cómodos. Y a Radio Taxi. Ale, tengo otro currito. ¿Sí? No, no, no. Por traer a nuestros invitados. Y vos me dijiste, cuando yo me quedé sin laburo ya tengo la flota de taxi. Me está esperando ahí. Acá en la esquina tu amigo que te trajo a los pedos. Asegurá la bocha. Y a María Franco también por acompañarnos con sus especialidades tan deliciosas en catering y repostería. Todo este equipo te agradece tu tremenda generosidad. Y te aplaudimos Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muy amable. Muchas gracias. Mantía. Gracias. La verdad la pasé muy bien. Gracias. Cerramos el programa. ¿Cerramos? Sí. Le mando un beso a Nancy. Agradezco también Oscar a toda tu familia por tu extrema generosidad. Señoras y señores, se nos ha ido un capítulo más de primer acto hoy con un campeón mundial, un campeón de la vida. Ha estado acá. Para mí ha sido un regalo personal que los chicos del Nido, Emi y Marce, me han hecho en esta deliciosa entrevista que fueron casi dos horas. Iremos viendo cómo lo separamos porque vamos a utilizar para varios programas porque sos un personaje muy delicioso para entrevistar y todas las cosas que tenés que todavía nos hemos quedado con cosas pendientes. Entonces, como les digo, toda la semana sigan disfrutando de esta hermosa pantalla de Magazine. Gracias, Coco Fernández y Sebastián Beltrami. Tírenos un centro, así podemos seguir con primer acto acá porque si no, este programa va a tener que erradicar hacia otro lado porque nos hacen muy difícil. Alguien en el lado. Sí, que nos den una mano porque está bueno el programa, ¿viste? Está muy bueno. Muy buena gente. Lito equipo. Bien, muy bueno. Y como les digo, todas las semanas abracen a la persona que tiene al lado porque nunca sabemos cuándo se termina, a vos, a la persona que tiene al lado, porque nunca sabemos cuándo se termina este cuentito que se denomina la vida. Así que si pueden, durante la semana también, díganle cosas lindas a las personas que se cruzan y sonrían porque todo eso siempre vuelve. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en siete días una vez más con este primer acto. Gracias, Ruggeri. Chau. 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 Chau.